La estrella de Liga de Quito que dio positivo en una prueba antidopaje. Somos Sportface Ecuador. Este sábado 16 de marzo del 2024, Liga de Quito ha revelado en sus redes sociales que el volante central ecuatoriano Oscar Zambrano fue desafectado de la convocatoria para la fecha 3 de la primera etapa de la Liga Pro. El contraste, un resultado positivo en una prueba antidopaje de la Comebol. La ausencia del volante para el partido contra Aucas sorprendió a todos los hinchas de Liga de Quito, pero inmediatamente terminó el partido, el club comunicó a qué se debe su ausencia. Oscar Zambrano fue desafectado de la convocatoria para disputar el partido a la fecha 3 de la Liga Pro al presentarse un resultado positivo en una prueba de control antidopaje realizada por la Comebol. Si te está gustando la nota, no te olvides apoyarnos con me gusta y suscríbete. Desde Liga de Quito no se ha brindado más detalles de esta situación ni en qué contexto fue realizada el examen al joven volante. El canterano Liga de Quito venía siendo uno de los mejores jugadores del cuadro albo en este inicio de temporada. ¡Wow! ¡Increíble! ¡Qué lamentable noticia! En las pasadas jornadas de las eliminatorias, Oscar Zambrano también estuvo con la selección de Ecuador. Aunque no sumó minutos, el volante se proyectaba como a ser uno de los futbolistas con más talento en el fútbol ecuatoriano y varios equipos de la Premier lo estaban buscando para ficharlo. ¿Qué sanción podría acarrear Oscar Zambrano? ¿Se desconoce qué tipo de sanción podría recibir Oscar Zambrano en caso de confirmarse un topaje positivo? En la próxima semana habría más detalles de esta situación, pero en varios casos recientes como el caso de Pogba, el castigo fue de cuatro años de inhabilitación. También vamos a informar que, por lo sucedido, el joven ecuatoriano fue prácticamente desafectado de la selección de la convocatoria de la tri después de que se confirmara su positivo anti-doping en los partidos amistosos que tendrá Ecuador en las próximas fechas. Aquí en el micrófono se despide Tupana, tu amigo Femela Baña. Espero que te haya gustado la nota. No te olvides de regalarnos un me gusta y suscríbete. Nos vemos en otra entrega informativa. Chao.